Se deponen algunas medidas que había tomado la Gremial de Pelotos en Guatemala y al mismo tiempo con eso estamos dando un paso a que se reestablezcan todas las condiciones que se habían limitado por algún momento en el país. Y rechazamos como reino el razón de violencia que se dieron lamentablemente en todas las decisiones del mar gracias a la policía por el amor y entendemos que de cierta manera asustaron a la población pero también entendemos que hay personas insumulosas que quieren saber más a las personas que estamos tomando a trabajar y nosotros como sindicato tenemos esa violencia.